La alimentación de un niño habla de su salud hoy y también de su salud mañana. Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Pequeños con Grandes Respuestas, programa número 52. Hoy hablaremos justamente de esta frase con la que iniciamos, que es sobre la alimentación saludable versus la alimentación chatarra. ¿Qué piensan nuestros pequeños sobre este tema? Lo estaremos conociendo el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos y recuerden que estamos siendo transmitidos por MP Noticias y por UNEJU TV. ¿Qué piensan nuestros pequeños sobre este tema? Estamos nudos 52. Hablábamos sobre esto de la alimentación saludable y la alimentación con la comida chatarra. Juan Diego, ¿y qué es para usted la comida chatarra? Bueno, para mí la comida chatarra es básicamente comida que no se debe comer, comida que afecta a nuestro organismo, afecta también nuestro estado físico y nos puede, si comemos demasiada comida chatarra en exceso podemos tener alguna enfermedad. Comida chatarra en exceso. Luisano, ¿usted come comida chatarra? Dígale la verdad. No. ¿No? A ver, cuéntenos, a ver qué es sorprendente. A ver, cuéntenos Luisano, ¿usted no come comida chatarra? ¿Por qué no come comida chatarra? Porque en exceso a la comida chatarra puede darnos muchas enfermedades, porque no puedes comer así como un pastel, muchos cupcakes, así no. Puedes comer en vez del guán, en vez de en cuanto. De vez en cuando, ¿ya? Aunque sea unos fines de semana, sí. Y entonces, ahí sí puedes comer, porque si comes mucho en exceso, el organismo te afecta así como muchas enfermedades. Alina, ¿qué es comer en exceso para ti? Pues para mí es cuando una persona come mucho azúcar y mucha comida chatarra, aunque yo a veces, yo a veces sí como comida no saludable, porque pues a ver si me gusta comer eso, pero a veces también como comida saludable y no como mucho así comida chatarra. Y pues es muy malo comer ese tipo de comida, porque nos puede causar cualquier tipo de enfermedad. Sofía, dice, es muy malo comer ese tipo de comida. ¿Consideras que es cierto que es muy malo comer el tipo de comida de la chatarra que tanto hablamos en este momento? Sí, es muy malo. Por ejemplo, la Coca-Cola, que tiene demasiado gas y nos podría dar algo en el estómago o podría causarnos la muerte, porque por mucho sobrepeso podría también causarse problemas, problemas de respiración, problemas intestinales y todo eso. En este momento acabo de recibir mensajes de los papás suyos que nos dicen que sí comen comida chatarra. Entonces, vamos a ver, sí, me dicen que sí comen comida chatarra, entonces vamos a ver, ¿por qué estamos hablando acá de que ustedes no comen comida chatarra y que está mal o en exceso no es bueno? Juan Diego, ¿te has comido una hamburguesa por ahí? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo chatarra? Sí, la última vez que comí, no, no fue una hamburguesa, fue una pizza, con una Coca-Cola bien helada. ¡Qué rico! ¡Feliz de semana! Alina. Pues yo estoy muy enojada con mi mamá ahora por este momento, justamente en mi momento más feliz me tiene que pasar esto. Pero bueno, yo no como mucha comida chatarra porque en primera mi mamá me lo dice y mi mamá me lo puede y no me deja abrir el refrigerador ni en cualquier espacio, ni un mínimo espacio de la cocina. Así que no sé por qué ella me dice eso. Aunque a veces sí, sí como comida chatarra porque yo también... ¿Cuándo fue la última vez que Alina comió algo chatarra? A ver, ¿hace cuántos días? Ya no me acuerdo. Fue hace mucho. O sea, sí, porque ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Muy bien. Sofía, cuéntenme usted, ¿dicen o no dicen la verdad los papás? Bueno, creo que sí un poco dicen la verdad porque a veces, a veces sí, cuando me saco buenas notas, mi mamita a veces me dice, oye Sofía, ¿quieres alguna pizza o algo para picarte o algo para comer que a ti te guste? Y yo le digo, bueno, por mis buenas notas y comemos eso. Y la última vez que comí fue hace unos cinco o seis, cuatro días, no me acuerdo. ¿Y usted, Luisana? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace cuánto? Es que yo he comido McDonald's, pizza, KFC, canguil. Es que no. ¿Hace cuánto fue eso? Ay, es que no me acuerdo porque no sé si estoy entre McDonald's y pizza porque yo he comido McDonald's y pizza. Pero yo no sé cómo. Entonces eso se fue hace poco, ya. ¡No se fumo, che! O sea que ya no comes. O sea, fue mi última vez, pero sí estoy comiendo. ¿Los dulces forman parte de la comida chatarra, Lina? Sí, porque los dulces tienen azúcar. Y el azúcar hace daño al cuerpo porque puede causar prediabetes o puede causar diabetes en algunos niños. También tienen sobrepeso y porque comen mucho chocolate y por eso tienen prediabetes. Por eso se tienen que cuidar las personas y los niños de no comer tanto chocolate. Porque es, o sea, de vez en cuando pueden comer un dulce y algo así, pero no todos los días tienen que comer eso porque eso hace mal al cuerpo y también es como comida chatarra. ¿Qué pasa cuando los papás nos mandan naturas en nuestra bandejita y una funda de papitas fritas de estas funditas que vienen así en nuestro lunch? ¿Es saludable o no, Sofía? A mí casi siempre, casi siempre me mandan eso. Y no lo adiviné, o sea, no es que lo adiviné, no es que yo sabía o me informaron, no, nada, nada. Bueno, bueno, eso sería malo. A mí me gusta que mi mamita me envíe fresas, me gusta que me envíe mi banano, mi fruta favorita, y también me gusta que me envíe de vez en cuando uvitas. Pero ella siempre me envía papitas. Bueno, probablemente también porque es algo un poco más rápido, ¿no? De coger y empacar. ¿Cuál sería la sugerencia para los papitos, por ejemplo, en una lonchera saludable para ti, Luisana? Mi mamá siempre me manda así, variado. Mi mamá hoy me mandó de lunch un hot dog que tiene mortadela y queso derretido, pero tiene tecito y lechita. ¿Lechita? Leche. ¿El hot dog? No, o sea, esa parte. Ya, ah, ya, ya, o sea, parte de la lechecita, ya. Entonces, no solo puedes comer, imaginemos que Juan Diego tiene, siempre la mamá le manda un dólar para comprarse una pizza, 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 y continúa con la pizza, y eso le causa, o sea, pizza y barrilete. A veces compra a los niños. Y, pero, pero, que tú ya sabes qué pide Juan Diego, que ya sabes que todos los días come pizza. ¿Cómo es eso? Es un ejemplo. Ah, es un ejemplo. Yo lo veo Juan Diego como que está diciendo, está adivinando, está diciendo la verdad. No, o no, no comes pizza. No, no como pizza. Entonces, eso puede causar, como dijo Alina, diabetes, pero a veces los niños siguen comiendo azúcar y cuando hay un tiempo que el doctor le dice, ya no puedes comer azúcar, ni un poco, ni un gramito, porque eso se infecta y se puede morir la niña. ¡Wow! ¡Qué grave! A veces, a veces, a veces hay esa sensación. Porque comen tanta chatarra que llega un punto en que dentro no se sabe cómo es, hay organismos que son diferentes, los cuerpos son diferentes y pueden ser más sensibles que los otros. Juan Diego, ¿cómo sería una lonchera para ti así, la mejor lonchera, pero saludable? Rico, pero saludable. Rico y saludable. Para mí, bueno, para mí algo saludable sería una frutita, unas galletas y una bebida, puede ser cualquier jugo natural, las galletitas y frutitas picadas y variadas, por ejemplo, frutilla con manano, uva o kiwi, así. Y también una vez a la semana, una comidita que sea, no chatarra, pero que sea un poco más, que no sea tan saludable, como por ejemplo, un hot dog con una bebida. A ver, Luciana, ¿por qué te ríes? Es que también hay hot dog saludables que solo tienen un chorecito que no es frío. Frito, no es frito. No es frito, que hay un pancito y a veces ponen, o sea, unas ruflecitas, pero, o sea... No les ponen mayonesa ni salsas que hayan. No, eso no me gusta a mí. Perfecto. Por eso. Muy bien, vamos a, y vamos a hablar un poco de la comida chatarra. Al regreso hablaremos un poco de la comida saludable y sobre todo conocer un poquito más sobre las famosas sopas. ¿Les gusta o no les gustan nuestros pequeños las sopas? Ya lo veremos. Es hora de que los más pequeños disfruten de la historia de Mac, el sobreviviente fiel, y también del hermoso peluche inspirado en el protagonista de esta historia. Mac, el sobreviviente fiel, escrito por Juana de Dios Gómez. Se encuentra a la venta en las calles Quinta Norte entre Babaoyo y Guayaquil. Mac, el sobreviviente fiel, un cuento que no es un cuento. Mac, el sobreviviente fiel, un cuento que no es un cuento. Nos hemos unido para brindar un mensaje a todos los miembros de la comunidad educativa. La clave de la prevención de la violencia se encuentra en una socialización y en una educación basada en igualdad. La paz no se genera a través de la violencia, se genera a través de la comprensión. La violencia en las aulas no tiene lugar. Todos los y las estudiantes merecen un ambiente educativo seguro y respetuoso. Seamos agentes de cambio ante la violencia. El diálogo y el respeto son la clave para resolver los conflictos en las aulas. En el centro de la no violencia se alza el principio del amor. El diálogo y el respeto son la clave para resolver los conflictos en las aulas. El diálogo y el respeto son la clave para resolver los conflictos en las aulas. Y también nos pueden encontrar por YouTube, nuestro canal de YouTube, Uneju TV, y así mismo en nuestro Instagram. Recuerden seguirnos y si tienen algún tema interesante que quieran escuchar, nuestras pequeñas con grandes respuestas, no lo pueden decir. Ahora sí, estábamos hablando de otras cámaras y por acá los chicos nos contaban también que se utilizan ciertos apodos de alimentos para ellos, cosa que está mal. No vamos a hablar sobre eso, pero eso me sorprendió, la verdad. Es que era un poco sorprendida, no sabía que se tenían apodos según los nombres. Sin embargo, vamos a hablar ahora de la parte saludable, de la comida saludable. Y que veo que aplauden mucho, que les emociona mucho, pues quiero saber cuál es su comida favorita. Vamos, Juan Diego. A ver, mi comida favorita saludable. Tu comida favorita, que supongo que debe ser saludable. Mi comida favorita, que no sé si sea tan saludable, es pasta con una salsa y una proteína, que por lo general es pollo. Una rica pasta y acompañado por un juguito, o cuando son fines de semana o ocasiones así, una Coca-Cola. Ok, primero escuchen, le encanta Juan Diego la Coca-Cola y es evidente. Vamos, Luisana, comida favorita de Luisana. ¿Cómo puede ser así, frutita? ¿Comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué le gusta comer más? A mí en el desayuno me encanta que mi mamá me haga así. Aquí, porque tengo un plato de tres partes. Ok. Que en la primera parte ponga así frutita, la frutilla que me encanta, mi fruta favorita, la manzanita, pero suavecita. Ok. La banana y la perita. Y en el otro que ponga así una proteína como un huevito revuelto. Y en la otra ponga así como una tostadita y acompañada de una leche. Muy bien, me encanta la leche, muy bien. Ahora, Sofía, ¿cuál sería su comida favorita? Bueno, mi comida favorita, los mariscos son saludables. Claro que sí. Bueno, mi comida favorita serían los camarones apanados. ¡Ay, minko! Suco con un purecito de papa, con arroz y un huevito revuelto y un juguito. Ahora, ¿qué sería la panadura y qué tipo de aceite para decir y qué puede ser o no puede ser saludable? Pero me encanta ese plato y a mí me hiciste hasta estar hambre. ¡Alina! Pues mi comida favorita es la sopa de brócoli, acompañado aparte con el segundo de, con fideos, con mayonesa así y acompañado con un juguito de naranja o también puede ser de maracuyá. Bueno, qué interesante escuchar que a Alina le gusta el caldo, la sopa de brócoli, el caldo, caldito. Ya, bueno, listo. Ahora, justamente antes de irnos a la pausa hablábamos también de las sopas, famosas sopas. ¿A qué niño, a quién no le gustan las sopas? Bueno, ¿a cuál de ustedes no le gustan las sopas? ¿Sí le gustan? Sí. ¿Todas? Sí. ¿Todas o alguna que no le guste? A la que no me guste. Ya, directo, ¿cuál es la que no le gusta? Ah, mi tal. Pues, la que tiene que decir, si me sirven eso, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo disimulo que no me guste esa sopa? Pues, yo no recuerdo una sopa que no me guste, pero hay bastantes sopas que no me gustan. Y además que yo, si me sirven eso, yo digo, perdón, yo no como eso y me voy. O sea, literalmente porque no me gusta que me sirvan comida que yo no como o que yo no estoy acostumbrada a comer. Porque para mí comer cosas nuevas, a mí ya, ya, ya digo, no, yo no voy a comer eso, ¿no? Chao. Ok, muy bien. Sofía. Bueno, mi sopa que más me gusta, lamentablemente, es la de huevo. Es una sopa. ¿Sopa de huevo? Sí, un día mi abuelita me hizo sopa de huevo. Estaba horrible. Abuelita de Sofía, por favor, pase la receta. Nunca probamos una sopa de huevo. No, es que estaba horrible. Era un huevo, o sea, era la sopa y un huevo. Y o sea, la partida y eso sabía horrendo. Estaba, estaba, estaba feo. Mi abuelita sí cocina rico, pero esa sopa no me gustó. Definitivamente, esa sopa no fue. Esa fue la única que nunca te gustó. Muy bien, en tu caso, Luisana. Lamentablemente. Quizás le afecte esto a tu mamá, probablemente decirlo, pero tienes que decir, ser sinceridad. A mí no me gusta la sopa que tiene zanahoria y brocoli. Ya, ¿cuál será la sopa? Con caldo. ¿Cuál será esa sopa? A mí, yo no sé cómo es. A mí no me gusta para nada, para nada el caldo de bola. ¡Guau! No sé. No, a mí no. A ver, yo quiero, dedito para arriba para quienes les encanta el caldo de bola y dedito para abajo para quienes no les gusta el caldo de bola, que es muy raro. pero en este caso Juan Diego yo dedito para arriba muy bien, Juan Diego si no te gusta para abajo ya muy bien, entonces Alina y Juan Diego dijeron que no y ustedes en Facebook también nos pueden hacer si así o si les gusta o no les gusta el caldo de bol bueno, ahora sí, hablando de estas recetas y todo, ¿cuál sería consideran que sería una bueno, ustedes ya dieron ejemplos pero consideran ustedes a los niños pequeños cuando llegan a esta etapa para educarlos a que se alimenten bien les hacen caritas dibujitos, muñequitos y además se esfuerzan tanto ¿creen que está bien? ¿o sea, creen que llega eso a los niños Juan Diego? Sí, yo creo que sí, porque me acuerdo que yo cuando era más chiquito veía en programas así que le daban, por ejemplo, unos panqueques con una carita de gatito o de un perro o así y yo un día le mostré a mi mamá y le dije, mira, así y al otro día en la mañana me hizo una carita y yo estaba como que porque era lo que ¡hermoso! ajá muy bien, Luisana, ahora bien ¿qué piensas? para mí yo también de chiquita había un plato hay platitos de plástico que tiene un dibujito que dice ¡muy bien! ¡lo hiciste bien! y entonces es que en una parte sí está bien porque a los niños sí comen todo pero en otra está mal ya, ¿por qué está mal? dar cuenta porque solo los niños tienen no solo los niños tienen que tener un dibujito para que coman todo también solo pueden tener así un plato simple blanco con una decoración y nada más porque ¿pero qué sirve? ¿para qué va a servir un dibujito? sí, igual se lo van a comer no se lo comen solo para ver claro, es que o sea, hablamos de platos que no son los platos como decorados sino nos referimos a que las mamás con mucho esfuerzo hacen con sus manos las caritas por ejemplo si es pancake para ponerle un cabello le ponen una piña cortada así le ponen ojitos con fresas le ponen una naricita con uva le ponen una boquita con banana entonces forman eso y hacen tanto, tanto esfuerzo que por un lado que tú dices verdad no le importa que sea el plato el niño tiene que aprender a hacerlo o a comer de lo que sea porque hay veces que los papás pueden dar esas cosas y otras veces no y no todos y todo el tiempo van a poder tener tiempo de decorarlo tan bonito el plato o de comprar un super mega plato así que chocale muy bien con tu comentario Sofía bueno apoyando lo que dijo Luisana yo digo que si estaría bien y por ahí también estaría mal porque tendrían que comer lo que sea o sea si le sirven un platito de huevito con frutita obviamente obviamente y si no tiene carita y tú lo acostumbraste al niño que todo todo se lo coma con carita entonces el niño no va a querer comer pero si lo acostumbras a comer también comida normal y a veces comer comida con carita ahí estaría bien porque no no ve que está comiendo comida comida también está comiendo así comida simple y si te la está comiendo pero si tú le haces a cada rato carita a cada rato entonces se te va a acostumbrar a solo comer lo que tiene carita si no tiene carita no come uy terrible Alina bueno pues yo apoyo lo que dice Sofía Sofía y también pues yo no recuerdo que yo haya tenido un plato con una carita pero si tengo uno que tiene una carita de un gato comiendo creo pero mis papás tenían bueno tienen otra técnica para que o sea de bebé porque yo cuando yo era bebé tenían una técnica que ellos cogían como la cuchara cuando yo no quería comer y decían a ver este es por tu prima por tu tía a todos los pasados a todos a ver por favor a quienes están ahí ahora en el programa viendo nos decíamos ¿quién no ha pasado por la típica tomadita de sopa por papito que te ama por la mamita que lo quiere mucho por la abuelita para que esté llena de salud y te dicen tantas cosas y es verdad a ver ¿ustedes han pasado? ¿ustedes también? ¿ustedes también? ¿cuál es otra? ¿cuál es otra? otra de las técnicas que estamos hablando para que funcione la comida saludable ahora Juan Diego otra de las técnicas por ejemplo el brócoli a mí no me decían mira cómete este brócoli a mí me decían mira estos son arbolitos súper chiquitos y yo decía wow un árbol pero chiquito entonces me lo cogía y así y ahí yo ya no le decía brócoli yo le decía mami quiero los arbolitos chiquitos chiquitos muy buena técnica mi mamá me hace una técnica que siempre hace es que tiene así como algo de plástico para coger el arroz la verdad mi mamá arroz entonces es como un castillo es un castillo y pone el arroz yo veo entonces o sea yo nunca veo porque estaba viendo tele entonces entonces coge el arroz pone le sale un castillo perfecto para mí pone el pollo las cosas el puré de papa campi y entonces cuando veo me dice mira un arroz en forma de castillo wow nunca he visto un arroz en forma de castillo ya me lo comí me encantó claro entonces busca una forma para enamorarte por la vista y obviamente te lo comes otra a ver Sofía una técnica que he visto varias personas es la técnica del que haces la cuchara como un avión el avión sí el avión o sea si tú no querías comer la sopa porque estaba 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 o sea o sea guácala para vomitar entonces ella te decía mira un avión sí te puedes chocar en tu boca y tú como voy a encargar un avión un avión ajá es verdad es que dice es que hay un tiktok que aquí viene el avión y abre la boca porque es el avión y bueno y Alina ya nos dijo uno pero tienes otro más hay otra técnica que utilizaba mi papá porque yo no recuerdo que mi papá haya utilizado una técnica que les acabo de decir como mi mamá o sea yo no recuerdo pero una técnica que sí veo que también pueden utilizar algunos padres no solo mi papá porque yo no recuerdo que mi papá me había dicho la técnica pero una técnica que tienen algunos padres es como cuando los hijos no quieren comer come la comida come la comida come o no vas a ir a ver la tele come la comida literal como que te castigue o sea dice si tú no comes te hacen eso no mi papá no fue así mi papá me hizo su fita como sea me trataba bien nunca me trató así mi papá además ahorita ni me puede ni me puede pagar no me puede hacer nada ¿por qué? está quieto ¿qué voy a ver? ¿ah? vive en otro lado está en otra ciudad ok muy bien mi mamá nunca me ha ahorrado cuando no he comido yo antes yo veía tele pero tenía una sillita pero yo yo no yo no quería comer y mi mamá me dice come mi amorcito entonces me dice no yo no quiero de chiquita yo le decía yo no quiero y entonces coge el control te dibujito ahí te va ese es otro técnico cuando estás comiendo y te están dando de comer y estás viendo algo interesante y al final también es otra muy buena muy bien ¿algo querés decir? que a mí cuando no quería comer y decía no ya no quiero me me decían entonces ya no te dejo salir o o hay había veces que yo venía de jugar con mis amigos y me decía cómete esto y yo y yo le decía no no quiero y me decían ya no sales y tenía que comer muy interesante poder escuchar a nuestros pequeños con grandes respuestas con todos estos temas de la alimentación de técnicas de la comida chatarra sé que muchos sí comen comida chatarra y de vez en cuando pues se puede pero tratando de no que no sea tan alto en grasas y bueno de esta manera también la importancia de que los padres traten a sus niños con mucho amor porque decían que también esa es una de las mejores formas cuál sería el mensaje que dejan acá ustedes pequeños con grandes respuestas con respecto a su alimentación y a veces ni tanto de la alimentación sino que muchas veces ustedes están en un proceso como niños de que hay cosas que les gustan hay cosas que no les gustan cómo debería actuar sus padres o los papás con sus hijos en esos casos cuando están en esta etapa Alina pues yo pienso que los padres deberían como no siempre hacer la comida que los hijos no les gusta porque a veces los hijos ya se cansan y a veces dicen hazme mi comida favorita yo no quiero eso y eso también está mal que los hijos le digan eso a sus papás pero los papás también deben de tener en cuenta que a veces sí pueden hacer algún pastel para los hijos o algo porque no siempre tiene que ser comida que no les guste a sus hijos y además que el mensaje que yo puedo dejar para todos es que no coman comida o sea no coman mucha comida chatarra y pónganse a comer más comida más saludable porque eso le hace bien al cuerpo Sofía mensaje allá mirando la cámara con todo el cariño para quienes nos están observando Bueno dando también también temas de las clases de ciencias naturales también también tenemos que cuidar y tener una dieta equilibrada porque si tenemos una dieta desquilibrada desequilibrada podría causarnos enfermedades podría causarnos náuseas o podrían en algún caso mujeres hombres niños hacernos bullying por nuestro sobrepeso pero eso eso no importa solo tienes que cuidar tu salud no por estar flaca sino solamente para para estar bien para estar saludable y que no te coja tantas enfermedades y también para estar fuerte muy bien Luisana su mensaje para mí como dijo Alina que vaya Alina que no solo le ponga la comida que no le guste porque también tiene que comprobar cosas nuevas comprobar saborear en su lengüita no solo comer la misma comida porque los niños se casan o sea comen por hambre pero no disfrutan también pueden comer así como una sopita o un arrocito y no solo puedes comer en exceso así como un pastel cada día tienes que comer un pastel no a veces puedes comer una frutita eso también muy bien Juan Diego bien un mensaje es a los padres que le enseñen a siempre comer lo saludable y siempre prepararles comida saludable proteína para que tengan una buena alimentación y un buen estado físico pero tampoco privarles de las cosas chatarras porque una vez una vez en cuando si es rico comer y y eso y nuestro cuerpo necesita un poquito de grasa también no vamos a decir que si necesita un poquito un testero de grasa ay dame un poquito de grasa no de grasa bueno esto ha sido todo por hoy pequeños con grandes respuestas nos vemos en un próximo programa chao 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 Gracias por ver el video.